Hola sataqueros, estamos aquí para presentaros los nuevos terminales que ha presentado Sony en el Mobile World Congress y vamos a empezar con el Xperia M4 Aqua, un terminal que viene a sustituir al M2 y como podéis intuir por el nombre, su principal fuerte lo encontramos en la resistencia al agua que en este caso es idéntica al Sony Xperia Z3, es decir, IP68 Se han mantenido muchas identidades en cuanto a diseño, en cuanto a grosor y en cuanto a tapas, pues lo tenemos tal cual el Z3, solo tenemos el jack a la vista y el cargador micro USB y la verdad es que el terminal es espectacular en cuanto a diseño, va a ser un gama media, por supuesto Luego en pantalla vemos que respecto al M2 ha aumentado un poquito de tamaño pero lo ha hecho también para aumentar de pantalla, pasamos a 5 pulgadas con resolución 720p y manteniendo otra vez un panel que el año pasado le funcionó muy bien a Sony, es decir, un IPS LCD En cuanto al procesador tenemos la nueva generación de Snapdragon, el cual con Snapdragon 615, es decir, un procesador de 64 bits y en este caso además irá acompañado con Android 5.0 Lollipop y con la capa de personalización a la que nos ha acostumbrado Sony hasta ahora Tenemos algunos aspectos un poquito más sencillos en el terminal, se mantiene, pues ya sabéis, este toque muy Sony pero sobre todo algunos aspectos, pues como decía, los iconos y ciertos, por ejemplo, la barra de notificación o incluso el menudo ajuste se ha simplificado mucho, pues a esa manera Y en la cámara nos encontramos con sensores que bien podrían ser de un teléfono de gama alta es decir, 13 megapíxeles en la parte trasera y 5 megapíxeles en la frontal sobre todo en la frontal, haciendo mucho énfasis en los selfies y es que además de poder hacer mejores autorretratos cuenta con función de autofoco, de estabilización e incluso con la posibilidad de enfocar en cualquier punto para tener una imagen mucho más nítida De momento no hemos podido probarlo, mucho, pero la verdad es que la sensación en cámara es bastante buena Y luego ya por último, pues se aumenta en batería, que en este caso se va a 2.400 mAh y con esta premisa que tiene Sony tener baterías que igual en capacidad no son mucho en número pero con una promesa, dos días de batería, ya veremos si es así Y como decíamos, las primeras sensaciones con el terminal, con este Xperia M4 Aqua han sido muy buenas Dentro de poco, cuando salga la venta más o menos en mayo tendremos nuestro análisis para contaros a fondo qué nos ha parecido este teléfono Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!